roban una farmacia de Sevilla y amenazan de muerte a la dependienta. Hay un detenido por estos hechos y dos investigados, según informa la Guardia Civil, que ha llevado a cabo las pesquisas. Agentes de la Guardia Civil del Área de Investigación del Puesto de los Alcores, Sevilla, han detenido a un hombre e investigan a otros dos por sustraer productos en una farmacia y amenazar posteriormente de muerte a la farmacéutica que les sorprendió e intentó impedir que se marchasen con la mercancía. Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos sucedieron el pasado mes de febrero, cuando varios hombres accedieron a una farmacia y procedieron a distraer al personal que se encontraba trabajando mientras uno de ellos aprovechaba para guardarse en la cazadora todos los productos de cosmética que podía. Una de las farmacéuticas se dio cuenta del robo e intentó impedir que el joven que llevaba los productos metidos bajo la cazadora se marchase del lugar. En ese momento, los que acompañaban al sospechoso cortaron el paso de la farmacéutica, procediendo a insultarla y amenazarla de muerte, logrando de esta forma huir del lugar con los efectos robados. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, realizando las gestiones pertinentes para esclarecer los hechos, de forma que, tras una, minuciosa, labor, identificó a los autores del robo y detuvo a uno de ellos, mientras que otros dos están siendo investigados. Los agentes pusieron a disposición judicial por un delito de robo con intimidación a los tres sospechosos, todos ellos vecinos de Sevilla y con numerosos antecedentes por hechos similares.